Aragón estuvo muy presente en la gala de los Goya y no sólo por el homenaje al cineasta auscense Carlos Aura, también en el palmarés de premiados. La bordeta, un hombre sin más, logró el Goya Mejor Documental. Isabel Peña, el de Mejor Guión por Asbestas y Yasmina Praderas, al Mejor Sonido también por Asbestas. Todo en una noche verdaderamente inolvidable. Alejandro Aiza. El ambiente era de celebración. Antonio, el hijo de Carlos Aura, decía que en una noche como la de ayer su padre querría que se celebrara el cine. Y lo cierto es que había mucho que celebrar. Un año de grandes producciones. Estar nominado ya era un premio, pero la bordeta, un hombre sin más, llegó hasta el final. Se hizo con ese ansiado Goya, con ese ansiado cabezón. Y no era sencillo. Competía contra trabajos de directores de la talla de Fernando León de Aranoa, Isabel Coiset o Quique Maillo. Tras pasar por el escenario nos encontrábamos con una Paula Labordeta y un Gaiska Urresti pletóricos. Si algo nos repitieron es que este Goya es para Aragón. Sienten que el documental no solo habla de José Antonio, sino que habla de todo Aragón. Y que por eso todos los aragoneses lo tenemos que sentir como nuestro. ¡Vamos otros! ¡Que os lo llevamos a Aragón! Después de muchos nervios. Ha sido largo, la espera ha sido importante. Yo creo que más relajados que en los forqués. Y como ya pasó esa noche, también se han traído el galardón a casa. Tú, yo, mío, de todos los aragoneses que nos han traído en volandas y de todo el equipo que ha confiado desde el principio hasta el final, hasta ahora mismo, que esto podía ser. Un hombre sin más convertido ya en leyenda. Una vida hecha documental en el que ha colaborado Aragón TV. Un comental que pone en valor la figura emblemática de La Bordeta. Era una gala en la que se manejó y se puso de relieve la gran figura de Carlos Aura. Y también una gala en la que estuvimos muy presentes los medios de comunicación, las televisiones autonómicas. Pilar Palomero se quedó a las puertas de tener otro Goya por La Maternal. Largometraje en el que también participa esta casa. Un año de muy buen cine en el que ellos han sido imbatibles. Asbestas ganó nueve estatuillas, la de mejor guión para la zaragozana Isabel Peña. Un buen guión es el que te transmite, sí, como emociones reales, ¿no? Aunque sea una peli del espacio. El mejor sonido también se queda en Aragón de la mano de la ostense Yasmina Praderas. El que te recompense por el trabajo de una manera tan, no sé, tan importante, ¿no? Es una experiencia muy chula. ¿Te has acordado de tu gente de Huesca? Siempre, siempre. Anoche todos los nombres estaban en las quinielas, pero solo ellos fueron los afortunados.